No se distingue de ninguna manera porque es el mismo grupo, decimos financiero porque ellas hacen actividades también para generar ingresos, es decir, ellas pueden hacer rifas, hacen venta de comida, lo que ayuda a generar ingresos. Y no solo está un grupo de ahorros que solamente ahorran, también se presta, hacen préstamos a los mismos socios de la comunidad. Había muchas personas que trabajaban con los bancos, pero esto vino a traerles muchos conflictos a la misma gente de la comunidad, debido al tiempo que ellas tenían que recorrer para ir a un banco. Y también por las garantías que piden en el banco, que son garantías mayores a los montos de préstamo. Mientras que un grupo de ahorros les permite a ellas prestarse sin ninguna garantía. Ellas inicialmente decían, ¿cómo voy a ahorrar si no tengo ni un peso? Ellas decían, ahorramos debajo de la almohada, ahorramos en una alcancía. Y les decía yo, ¿y cuál es la ventaja de estar en un grupo y ahorrar en un chanchito? Le decía, una alcancía. Bueno, dice, cuando yo tengo necesidad, yo agarro la alcancía y le saco las monedas con un cuchillo. Pero de un grupo de ahorros no puedo sacarlo, sino hasta que llegue el tiempo de que me van a dar el ahorro. Entonces ellas se sienten muy motivadas de estar en este grupo de ahorros. Ya tienen más de un año, van a cumplir de estar organizadas. Ya se hicieron la primera distribución. Bueno, es importante porque aquí en Nicaragua se ve la parte más que todo machista del hombre, que decimos. Entonces aquí no hay un empoderamiento del 100% de las mujeres. Y esto a ellas las permite manejar sus finanzas. No estar dependiendo de la economía del hombre, sino que ellas ya dicen, bueno, ya tengo que llevar a mi casa. Y aparte de las mujeres se beneficia el hombre, porque el hombre, la mujer hace el préstamo y el hombre lo utiliza. Porque hay mujeres que son bien humildes, pero tratamos de meterlas a las actividades para que ellas se vayan empoderando más y no vayan a tener pena cuando vengan unas visitas. Entonces creamos esa confianza y esa solidez de amistad. Porque a veces decimos, solo porque está el proyecto tenemos esa amistad, pero no. Retirar el proyecto uno no se olvida de las amistades que crea en la comunidad. Entonces sí se cultiva lo que es la confianza. Gracias. 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 Gracias.